Demasiado kinky, demasiado moderno Demasiada avaricia en un mundo que ya está enfermo Demasiado mal, pero aún así duermo Lejos del pasado y la inocencia me transformo Nunca me conformo, aprendí a vivir con ello La soga rodeando mi cuello Y sé que no es normal, primo, pero que me rayo Dedico demasiado tiempo a buscarme algún fallo Y así mejoro día a día pa' joderles Lo hago por mi amor propio, no por los verdes Solo veo falsos y ya no quiero verles Si te engañas a ti mismo eres el único que pierdes Primero el perro abuelco, luego mala educación Entre ruina, cicatrices y otras mierdas del montón MG volumen 1 sonando a desilusión Sé que es crema y que le jodan, me la suda la opinión Estoy en on, en on, burrándome lo mío cabrón Estoy en on, acción, haré que sientan la presión Estoy en torrisión, yo nunca he hablado de prisión Como tu peliculón, como tu peliculón Como yo claro no hay dos, no me compares con Dios Que yo camino entre tos, entre cutres y pros Entre ratas y bros, con el peso en los hombros Y la moral en trascombros Demasiado listo, tonto, buscando problemas Demasiada guarnición entre tus letras Demasiado para ti, esta mierda que te pongo con JP Lo verás, es que no hay símil La verdad es que paso de tus bolos Para despollarme y así tal Me planto un monólogo, soy vuestro hater Os odio a todos, a la altura del betún Uno contra uno, esto es así Foco de corrupción, semanalmente primo Parlacias en acción Demasiado chivado por la street blue life Demasiado quiero y no puedo, eso es lo que hay La pena es, que me dé pena después Vivir en un mundo reventado y rodeado de inútiles La pena es, demasiado interés Aceptando lo que viene siempre Y echando cojones a esta vida cruel Redrógate, el cáncer te espera Ingesta de tóxicos una vida entera Dime que va a pasar cuando no haya cuenta atrás Tengo un sprint potente pero ando a medio gas Y pa' que más, si me sobra pa' dejarte atrás Cuanto más, toda la vida pa' demostrar Y aquí estás, demasiado para recordar Olvidar, el humo vuela ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video